Recorrido Paranormal 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 El lugar pues ya está en total abandono, pero lo siguen resguardando y cuidando para darle mantenimiento a lo que se pueda rescatar. La parte interesante viene al darte cuenta que la construcción tiene leyendas, tiene su propia historia y que además al ingresar, como lo estamos haciendo en este momento, profe, te genera una sensación energética pesada porque es como si no estuviéramos solos. Sí, sí, la presencia de seres de luz, incluso Beto, yo lo siento así, más aparte también actividad paranormal de seres que no son muy buenos, que digamos, no podemos distinguir ahorita qué tipo de entidades malignas pueda haber, pero de que hay por tanta muerte que hay en todas las ex haciendas y esta no es la excepción. Así es, y pues bueno, los acabados arquitectónicos no nos dejan de sorprender. Según nos dicen que la ex hacienda tiene más de 200 años de antigüedad, yo le calculo que hasta 300, profe, porque estos arcos eran muy peculiares en el siglo XVII. Exactamente, y ahorita encontrarte con hasta esta como capilla que probablemente, si no me dejas, no me desmientes tú, profe, era un lugar energéticamente poderoso para los dueños del lugar que aquí me imagino que venían a pedir plegar esas oraciones, imagino que también es como una capillita, ¿no? Sí, por lo regular la mayoría de las haciendas o ex haciendas tienen su capilla y esta también, Beto, porque para resguardarse, recuerda que en aquellos tiempos, como ahora, pero antes era más palpable la idea de todo el mal que podía resganchar la gente, y pues prácticamente antes creían mucho más en las cosas de fantasmas, en las cosas del diablo, del demonio, y pues claro, tenía que protegerse espiritualmente. Y además, profe, comentarlo así con sus palabras, ¿quién sabe qué hayan hecho en este lugar? ¿Por qué se quemó? ¿Por qué realmente en este espacio solamente se encuentre esta quemazón y de verdad sí se vio que fue como un inseño grande? De hecho, se alcanza aquí a apreciar totalmente oscuro, y que además, no sé, no sé si te pasa, profe, que al ingresar al inmueble, pues nos dimos cuenta que cambió la temperatura. Sí, sí, muy, muy fresco. Gente que realmente no cree en la parte religiosa, que no cree en los santos, en los vírgenes, por lo general hacen esto, destruyen, y eso siempre ha sido en todos los tiempos inmemoriales. Es majestuoso, profe, y cabe hacer la mención que era una ex hacienda mezcalera y ganadera, por los terrenos, en los terrenos que estamos observando, tienen todavía construcciones donde producían el mezcal, y obviamente donde tenían el ganado. Ahí también hay que hacer algo de mención importante, que probablemente la comunidad de aquí se queda con, los egitarios se quedan con la parte de la hacienda, vimos la iglesia principal, vimos por ahí la parte donde hacen el mezcal, y en esas paredes que están selladas, que me imagino que eran habitaciones de las personas, de los dueños de los hacendados, y están emparedadas porque ya esto pertenece a la escuela, a la escuela primaria de aquí de San Antonio de Rur. Sí, exactamente, a final de cuentas hacen la división o la repartición por parte ejidal, y bueno, llegan a acuerdos económicos. Pero imagínate en sus tiempos de gloria, yo sí le calculo también como tú, unos 300 años. Sí, 300 años de haberlo, haber levantado... Son como que lamentos muy lejanos, muy extraños. Como si nos quisieran hablar. Y otra cosa importante, hay muchas plasmaciones, profe. Me imagino que la gente que está viendo ahorita el video, se está percatando de eso, que hay mucho... En las paredes hay muchos rostros como de dolores, que imagínate, nosotros desconocemos qué pudo haber acontecido en aquellos años aquí en... Lograme a estos términos barrocos. Híjole. Sí, pues imagínate en un saqueo, pues hay muerte. Hay muerte y independientemente que hayan enterrado a las personas en el cementerio, las almas se quedan aquí. Aquí sí lo podríamos adjudicar a esos famosos seres que se quedan como guardianes en los inmuebles, profe. Sí, así mero. ¿Qué es lo que les decimos de las plasmaciones, profe? Que estas habitaciones cada una debe de contarte una historia interesante de lo que pasaba o pasó en aquellos años. Sí, pues mucho dolor y sufrimiento que quedan plasmadas entre las paredes. Gente atrapada en este lugar, en este plano, que no deben de estar aquí. Aquí sí se requiere darles luz a muchos, a muchos de ellos incluso sienten la sensación que nos están siguiendo, que como que nos tocan. Mira. Me siento privilegiado, profe, de estar recorriendo este inmueble tan impresionante que debo de comentarlo con todas sus letras. Se lo debemos al buen nivel Valdés, que él fue el que nos trajo a este lugar para conocerlo. Y pues obviamente estamos impresionados porque yo no ni siquiera tenía la certeza que de verdad existiera esta ex hacienda de San Antonio de Arrul, que obviamente estamos conociendo a través de este video. Y ustedes también, si de verdad están igual de sorprendidos con nosotros, compártanlo, porque en estos recorridos urbanos la intención es esa, ¿no, profe? Y llevarles hasta sus casas, hasta sus hogares, este tipo de investigaciones reporteadas por nosotros y que además sean parte de lo que nosotros estamos viviendo y recorriendo en este sitio, porque son acabados arquitectónicos que pocas veces tenemos la oportunidad de conocer o que ni siquiera sabemos que existen. Sí, exactamente, es para que la gente se dé la oportunidad y se dé una vuelta para que conozca y viva la experiencia que estamos viviendo nosotros, incluso, no sé si recuerdas que hace tiempo la dormimos buscando y la encontramos, está un poquito escondida. Escucha una voz. Yo también, Rafa. Impresionante. Muy, muy impresionante, profe. Fíjate que se habla de... de los hacendados, de los apellidos, los amantes, ¿no? Eran los principales dueños de estas ex haciendas que tenían muchas también, muchos territorios, cubrieron mucho territorio para allá, para Nuevo León. Entonces, aquí está esta casona, que obviamente estamos recorriendo la casona principal de los hacendados, pero la ex hacienda pues era muy productiva, te lo repetimos, era mezcalera y ganadera, y obviamente, por ende, este, cubría gran territorio. Te digo, ahorita que entramos aquí a la comunidad, nos percatamos de eso, que hay todavía bardas que obviamente recorren o todavía están en pie en esta comunidad. Entonces, quiere decir que era una de las más importantes, comercialmente hablando, de aquí del altiplano potosino. Sí, la circunferencia de este mueble, pues era demasiado, pero como comentamos, empieza a dividir. Y este, ya... Cada quien se queda con lo que le corresponde. Exactamente. Y esto también, hacer hincapié, profe, está derrumbado. Es peligroso estar caminando por este lugar. Estamos con las precauciones debidas, pero sí, ya desafortunadamente la construcción pues está convalesciente y ya hay mucha destrucción, pues me imagino por el pasar de los años. Y mira, aquí lo que se ve, es un rostro calavérico, no calavérico, calavérico, una calavera. Exactamente. Mira, esto nos hemos encontrado, profe, Cristian, en algunas haciendas de estas... Estos acabados que son particulares de cada una de las haciendas, ¿eh? No todo el diseño es igual. Me imagino que tiene que ver con el apellido de los familiares o con las descendencias. Y fíjate, lo que está bien. Bien conservado todavía el adobe. Y bien sabemos que cuando hace frío es calientito y cuando hace mucho calor esto lo permanece fresco. El centro de lavado. Aquí es donde se mantienen estos lavaderos que común popularmente se les conoce. Y aquí lavaban las ropas. Solamente, que comentan, profe, de los hacendados, de los de alta alcurnia, se podría decir, ¿no? Aquí los empleados que decían esa labor solamente podían hacer el trabajo. Obviamente de las personas que eran los dueños de la hacienda de Rur. Fíjate, es decir, como la fileta. Y aquí es donde lavaban la ropa porque ahí va la salida del agua. Imagínate el tiempo que estuvo totalmente en abandono, sola, que no hubiera alguien quien cuidara. Aquí fue lugar preciso para trabajos oscuros. Incluso siento, siento la energía, Beto, ya ahora sí, de seres muy fuertes. Como que aquí hay portales abiertos. Imagínate estar aquí a las 1, 2 de la mañana. Y como lo comentamos, a ver, es un lugar que pocas personas conocen. Es un lugar que, pues, poco visitado y ahorita, pues, también a nosotros nos está dejando, con esa palabra que siempre utilizamos, impresionados. O sea, de verdad, entrar a las entrañas de esta hacienda, pues, nos permite viajar a la historia. Y mostrarle a toda la gente que, de verdad, existen todavía construcciones longevas que, pues, valen mucho para el patrimonio de la humanidad. Porque, pues, difícilmente en la actualidad vamos a encontrar a alguien que se atreva a hacer estas imponentes construcciones. Exactamente, sí, ahorita ya es algo muy complicado. Y echa a uno la mente a volar, imaginar cómo estarían en sus apogeos, cómo vivían. Cómo trabajaban aquí. Toda una historia, profe, todas vivencias. También sabemos que, desafortunadamente, la historia nos lo dice. Que esas haciendas, pues, obviamente tuvieron en demasía muertes. Entonces, por eso adjudicamos que hay guardianes que, obviamente, resguardan algo. Puede ser lo que hemos comentado en repetidas ocasiones. Algún tesoro, algún papel importante o alguna cuestión que ellos, obviamente, tenían pendiente en vida. Pero eso no deja de impresionarnos, profe. Y encontrar todavía esto. Esta como chimenea. ¿Sí? No, 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 estás increíble. Como cada parte de la hacienda tiene su lugar específico. Por ejemplo, el cuarto de lavado. Pero, o sea, estamos hablando de hace 300 años. Aquí, la parte aquí donde cocinaban. Sí, era la cocina principal, profe. Y también, como tú lo dices, construida de puro adobe. Y aquí, te das cuenta que sí, sí era la cocina porque está encerrado. Ya me imagino que de ahí, pues, pasaban al comedor principal. Y de aquí llevaban todos los alimentos que les daban en vida a los hacendados, a los familiares que por aquí estaban. No sé si has escuchado, digo, a lo mejor no tiene nada que ver, pero yo digo que sí tiene mucho que ver. Que cuando estaban los famosos, más bien cuando estaban en pie de las famosas haciendas, que eran las riquezas de México. Los dueños, algunos dueños, no podemos generalizar. Les cobraban solamente a las personas, al pueblo, por estar afuera de la hacienda oliendo y alimentándose, válgame la expresión, del olor de la comida. Sí, lo que pasa es que tenían ciertas limitaciones al acercarse. Ellos siempre aseguraban que todo lo que emanaba de la hacienda iba a tener un precio. Lo que comentas es cierto, o sea, será realidad, mito, leyenda, pero ahí está. Ahí está, ese tipo de personas, como tú lo comentabas hace ratito, se quedan aquí sus energías, se queda su alma, porque eran muy materialistas. Gente así, de una energía espiritual muy, muy fuerte, que decían, esto es mío y de nadie más. Al morir, Beto, ellos no trascienden, ellos se quedan aquí porque se quedan con esa idea de que son los dueños, que son los amos de todo esto, y jamás van a trascender, solamente haciendo un ritual especial para que ellos puedan encontrar la luz. Pues bien, amigos, aquí quedó el recorrido urbano en la ex hacienda de San Antonio de Rul, que se ubica en el municipio de Moctezuma, San Luis Potosí, México, una construcción con más de 300 años de antigüedad, una construcción que denota tristeza, abandono, pero sobre todo cuestiones fantasmales que ya estaremos checando próximamente para ver si podemos hacer una investigación nocturna. Profesor, agradecerte a ti, a los patrocinadores, a Funerales Reina, que siempre está apoyando este tipo de proyectos, sobre todo también a Novedades Lupita, tienda oficial de recorrido paranormal, y a nuestro nuevo patrocinador Omnilaser, que también está en su servicio en el estado de San Luis Potosí, y de igual manera a nuestro compañero y amigo Cris Navarro, Cris Profe, que nos acompaña esta bonita mañana. Claro que sí, un fuerte abrazo para el buen Cris, y para todos ustedes muchas bendiciones. Y para todos aquellos seguidores que siempre están al pendiente de todo esto, y nos están apoyando para realizar más investigaciones en cuanto al fenómeno, y obviamente en cuanto a la historia y los lugares atractivos de aventura de toda la República Mexicana. Esto es Recorrido Urbano, una producción de Recorrido Paranormal, donde el recorrido se convierte en leyenda. Adiós.